Esta vía crecerá de 11 a 26 kilómetros, 672 millones de pesos, es una inversión importante del gobierno del estado. Puebla se mejora, Veracruz, Tlaxcala, Oaxaca y el Estado de México, esa es la importancia de una gran carretera. A través de esta obra se modernizará significativamente la ruta Amozoc-Perote y la Puebla-Orizado. Beneficia 84 mil habitantes. Mi gobierno está comprometido a trabajar de la mano del gobierno federal y de los gobiernos municipales, de los presidentes auxiliares. Entregamos también 207 cheques y no es la cantidad, sino el trabajo que se viene realizando. Es un seguro que cubre a los 217 municipios y cualquier contingencia por problemas climatológicos. Esta vía crecerá de 11 a 26 kilómetros, 672 millones de pesos, es una inversión importante del gobierno del estado. Puebla se mejora, Veracruz, Tlaxcala, Oaxaca y el Estado de México, esa es la importancia de una gran carretera. A través de esta obra se modernizará significativamente la ruta Amozoc-Perote y la Puebla-Orizado. Beneficia 84 mil habitantes. Mi gobierno está comprometido a trabajar de la mano del gobierno federal.